¿Cuáles son los mejores modelos de Huawei disponibles en el mercado actualmente? Bueno, eso es una excelente pregunta y la verdad es difícil de contestar porque hay bastantes opciones. Entonces yo les propongo que revisemos las diferentes opciones y que cada quien saque la conclusión dependiendo de sus necesidades también, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, estos tres equipos que tenemos acá son los últimos equipos de la serie Mate y los equipos que tenemos a este lado son todos los equipos de la serie de P10, ¿de acuerdo? Entonces, los de la serie Mate en general recordemos que son los equipos que me dan muy buen desempeño en cuanto a baterías y en general diría yo que también teniendo en cuenta que los últimos lanzados al mercado son el Mate 10 y el Mate 10 Pro en donde tenemos un procesador con inteligencia artificial vamos a tener mucha capacidad de desempeño, digamos que va a ser un performance muy interesante el que tienen estos equipos. Entonces, tenemos el Mate 10 Pro que tiene una pantalla de 6 pulgadas con resolución Full HD Plus tenemos el Mate 10 que la pantalla es un poco más ensanchada aquí tenemos una relación de aspecto de 18 a 9 y aquí tenemos una relación de aspecto de 16 a 9 y encontramos un miembro también de esta familia pero de la serie Lite que sería el Mate 10 Lite en donde encontramos también muy buena capacidad de memoria y es el primero de todos los equipos Huawei que tiene cuatro cámaras dos en la parte frontal y dos en la parte posterior entonces, esta es una novedad bastante interesante que tenemos en esta clase de equipos en cuanto a capacidades de memoria, tenemos muy buenas memorias en estos equipos encontramos 4 más 64, 4 más 64 y 6 más 128 entonces, realmente por temas de almacenamiento estos son una muy buena elección para aquellas personas que necesiten alto grado de almacenamiento por otra parte, encontramos dentro de la serie P recordemos que la serie P es siempre enfocada como a las cámaras a entretenimiento y tener equipos que son muy estilizados y muy fashion entonces, encontramos equipos como el P10 Plus donde tenemos además unos colores novedosos en donde por ejemplo los cuerpos de los equipos han sido creados con cierta textura adicional tenemos el equipo P10 recordemos que si miramos las especificaciones de las pantallas estamos hablando de una pantalla con resolución 2K esta resolución del P10 Plus es una resolución alta tenemos también una resolución en el caso del P10 que es de una resolución Full HD tenemos también otros dos elementos acá que serían el P10 Selfie y tenemos el P10 Lite entonces, los equipos de gama más alta digamos los que tienen un precio más alto en el mercado estaríamos hablando del P10 Plus y del P10 y encontraríamos el P10 Selfie en un segmento intermedio también por encima del millón de pesos el precio en el mercado de este equipo es de alrededor de millón cuatrocientos mil pesos aproximadamente y tendríamos finalmente el P10 Lite que debido a los últimos cambios hemos procurado que esté por debajo de los 700 mil pesos precisamente para que quede sin IVA entonces son como las diferentes opciones acá tenemos cámaras Leica tanto las cámaras posteriores tenemos doble cámara en estos equipos Leica y cámara frontal Leica en el caso del P10 Selfie la gran ventaja que tenemos en este equipo es una cámara frontal de 20 megapíxeles y unas cámaras posteriores de 12 megapíxeles y de 8 megapíxeles respectivamente para poder hacer efectos como el tipo bokeh y el equipo P10 Lite que sería el hermano menor es un equipo que tiene una sola cámara en la parte de atrás pero tiene cosas como sensor de huella el cuerpo es completamente hecho en vidrio y tiene unas capacidades de memoria del orden de 3 gigas de RAM y 32 de almacenamiento entonces pues vamos a encontrar que esos son como los equipos más competitivos que tenemos en este momento en el mercado enfocados a la serie Mate a la serie o a la serie P unos enfocados en lo que tendría que ver con procesamiento y por supuesto duración de batería y otros en cuanto a la gran calidad de las cámaras y las imágenes que podemos tomar con ellas Ricardo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!